Nuestra zorra es que no se va a cansar de intentar, lo que ya se ha estado vigiladísimo durante toda la tarde, ahora sacó la falta, yo sigo diciendo, este tipo de acciones, Alexis, son oro para las palmas porque le permite subir sin perder demasiado la compostura detrás y por lo menos intentar un remate milagroso. Sí, está claro, este es el tipo de jugada que la Unión Deportiva tiene que intentar aprovechar porque ya en el juego se le hace bastante difícil llegar a las inmediaciones del marco del Tenerife. Mira la reunión Alexis, parece un tiempo muerto de baloncesto y Marcos Márquez diciéndolo a sus compañeros, vamos que todavía queda. Sí, en las jugadas a balón parado, pues seguro que es una de las opciones más claras que puede tener. Ahí va atrás zorra, hace el remate de Juan, va a ser balón que va a quedar dividido, cercano al banderín de córner, Cristian al fuera y falta, fuera de juego de Cristian, después esperó el asistente para que toque a la pelota el Santanderino, el cántabro, balón para el Tenerife. La pelota para los blanqueazules que vuelven a tener la opción de atacar y de intentar el tanto visitante. Raúl Navas con calma mientras vemos situación en la que Cristian no pudo llegar a la pelota. Balón ahora ya en campo de la Unión Deportiva Las Palmas, tocó de cabeza a Rua Barrena, recupera la defensa amarilla que ha rifado la pelota hacia el centro del campo donde cubre la posible salida de Marcos Márquez, Manolo Martínez. Por ahora Dani nos encaminamos y nada nos remedia al 0-0, ya ha vivido aquí en Las Palmas la temporada pasada, la jornada 9 en segunda división. Pueden llegar goles, falta mucho todavía, pero por ahora 0-0. Aunque lo que sí llega es la ola Alexis Pierre, nos deleitamos todos con la imagen aquí en el Estadio Gran Canaria mientras ataca el Tour Deportivo Tenerife. Ahora sí ha habido falta clara sobre Miquel Arrobarrena, el juego detenido, Oscar Pérez intentaba sacar con rapidez. Se dan cuenta los blanquiazules. Y qué bonito lo que estamos viendo, vuelta completa al campo, las dos aficionados haciendo la ola. Yo creo que es un espectáculo, totalmente entregado a la gente y todos disfrutando de esta gran fiesta. Rodrigo, la ola que se debe ver de abajo de maravilla. La ola un auténtico espectáculo desde el tartame donde nos encontramos, aunque tengo que decir un perejo que los aficionados blanquiazules no la están siguiendo. Porque están pendientes de la jugada, Rodrigo, que va a sacar a Jose de un momento a otro esa falta. El balón dentro del área, ojo a la pelota, peligrosa, no. Demasiado abierta. Ha ido finalmente a las manos de Santa María que buscaba la contra como una exhalación, aunque ha recuperado Oscar Pérez que acrobáticamente intentaba despejar. La amonestación para Trasorras. Ahí está, la amonestación para Trasorras. El gallego que llegó tarde, tuvo una duda, después llegó tarde a la acción con Oscar Pérez. El asturiano se llevó la pelota, el plantillazo del ex del Barça B, del ex del Madrid B. Vaya acción de Roberto Trasorras, también estará cansado de que le den hasta en el carnet de toda la temporada. Los jugadores, precisamente Julio, permiten que no se esconden, ni mucho menos. Ni muchísimo menos, cuidado, decíamos que hace la ola del equipo, los aficionados del equipo, Tiner Feño. Yo no sé si, Alesi, es que están esperando que se pongan primero su equipo, que tiene el partido de cara y que no sabe rematar todavía al Club Deportivo Tenerife. Hombre, seguro que ellos pues están esperando a que el Club Deportivo Tenerife, con un jugador de más, pues cree más peligro. Y igual pues están un poco mosqueados porque no generan tantas ocasiones. Lo que sí es cierto es que la afición de la Unión Deportiva ha dado una muestra de que está con el equipo, después de estos resultados que ha obtenido, que le ha hecho salir de los puestos de abajo. Y esto es magnífico, que el binomio afición-equipo funciona así. Pero cuidado, el Tenerife lo busca. Ojo a Nino que ha metido la pelota en el área, buscaba la cabeza de Irioma, aunque no la ha encontrado. El balón va a llegar ahora sí a la zona donde se encontraba el dicote de los pinos. Como bien dice Alexi, muestra de fidelidad a los colores amarillos y muestra a los aficionados del Tenerife que todos los que se han desplazado se han comportado de una manera ejemplar y animando a su equipo, ¿no? Yo creo que también es admirable. Qué grada más bonita la que tenemos aquí en tribuna, con un sector amarillo justo al lado del blanque azul. Yo creo que da un ambiente al partido espectacular. La pelota que ha recogido ahora Irioma en el centro del campo la toca a Iose. Se apoya en Óscar Pérez que intentaba la acrobacia, también hacía lo propio Nino sin conseguirlo. La contra que intenta armar la Unión Deportiva de Las Palmas, pero está muy bien el Tenerife ahora en defensa. Ha recuperado el equipo blanque azul, pero ha habido falta. La falta que reclamaba Juan Manuel Rodríguez. Hasta tres hombres, la importancia que hablaba Pierre Alexi de Trasorra cuando tienen el balón. Y el público lo ve, aunque esté cerca de su área saliendo, ya parece esto. Está el balón cerca del área del Tenerife y por otra parte, tres jugadores palanque azules como perros de casa encima de Trasorra. Totalmente de acuerdo. Es un jugador que sabe de la importancia que tiene el que era, parece que tenga el balón, para darle una pausa al equipo que después del esfuerzo que está haciendo, pues es necesario cuando se tiene el balón. Está Cobas, es buena la acción del futbolista de Las Palmas. El pase interior para Adrián Colunga, pero perfecto Pablo Sicilia durante todo el partido, aunque no ha estado exigida ni mucho menos la defensa del Tenerife en la jornada de este sábado. Cuidado trasera, ahora sí cerca del área hay peligro, hay peligro. Qué bien, Pablo Sicilia. Tremendo Sicilia porque estaba solo Colunga. Tremenda la actuación ahora del Gran Canario que ha devuelto la posesión al Club Deportivo Tenerife. Juega por mediación de Óscar Pérez. Mino, fíjense hasta dónde tiene que venir a buscarla. La pelota ahora en banda izquierda. Vamos a ver qué es capaz de hacer los blanque azules. El remate que se ha estrellado en la defensa de la reunión deportiva de Las Palmas. Colunga se puede llevar el balón de Adrián Colunga, no puede llevar el colegiado. Cuidado Colunga dentro del área, va a disparar con la izquierda Colunga fácil. La vas en dos tiempos, pero meritoria también la acción de Las Palmas ahora. Sí, es verdad que ha sido una acción bastante meritoria. Trasorra cogió el balón rápidamente, vio el desmarque de Adrián. Se la echó un poco larga. Culebras que es un jugador con una envergadura terrible. Al corte Adrián se metió justo debajo de él para ganarse la posición. Intentó el recorte, luego le faltó un poco la fuerza. Ahí está Óscar Pérez ahora en el ataque del club deportivo Tenerife. Quien lo intentó antes en el disparo fue Cristo Marrero, que ahora viene a buscarla. Ojo a Nino, que la ha enganchado. El remate ha tenido que intervenir Santa María, algo portido. Pero en cualquier caso, apareció el guardameta de la reunión deportiva de Las Palmas para desbaratar la acción. No, ahí lo mejor que hace Santa María es despegar. Es lo que tiene que hacer, está claro. Y ese es Nino, ese es Nino, en estado puro. Un balón que le llega, de espalda, un metrito que le dan, a portería. Último cambio en el Tenerife. Un balón entero le llega y mira lo que hace. Último cambio en el Tenerife va a entrar Jesús. Esa es la última modificación en el once de José Luis Soltra. Ahora hay córner a favor de los blanques azules. Ayó se ha metido la pelota en el área. De cabeza Pablo Sicilia y el gol. Gol, 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 gol del club deportivo Tenerife. Minuto 40 de la segunda parte, después de haber insistido durante todo el encuentro. Gol, gol de Pablo Sicilia que en una muestra de elegancia no ha celebrado el tango en este estadio de Gran Canaria. La imagen del partido, el gol de cabeza de Pablo Sicilia. Unión Deportivo a las palmas 0, club deportivo Tenerife 1. Les voy a dar un dato, si este partido termina así, la primera victoria a domicilio fue gracias al gol de Pablo Sicilia. Sin casualidad, llegar a esta segunda victoria a domicilio Sería también gracias a un gol de Pablo Sicilia Increíble lo de Pablo Sicilia Cómo se puede contener Profesionalidad Yo creo que no ha demostrado la historia Su familia No ha querido cerrar el gol Bueno, ha marcado un golazo Hay que reconocerlo por todas las cuadras El Tenerife se me pone por delante Y me veo a Alexis ensayando la escuela de baile No nos retimos todavía Alexis Todavía queda tiempo Y vamos a ser positivos Y vamos a ver si la Unión Deportiva Es capaz de salir adelante Después de este masazo Cuidado porque ahora Los gritos en el estadio de Gran Canaria Son blanque azules Está callada la afición amarilla Y cambio el Rodrigo De ahí la Unión Deportiva Las Palmas, doble cambio Así es, se están retirando Juanma y Miguel Covas Y en su lugar entran los gemelos Francis y Sergio Suárez En el Tenerife va a entrar el blanco También cambia con el Tenerife Sí, sí, porque le he dicho a Gesulli que no hacía falta que saliera No quería más movimiento ofensiva Evidentemente va a sacar un defensa más Después de haber sacado a Clavero hace un par de minutos Pues se va a marchar Iriome Es la modificación en el once del club deportivo Tenerife Iriome, Pierre que ha hecho un buen partido Lo ha intentado continuamente Sin éxito, también hay que decirlo Porque ha estado muy bien vigilado Pero la cosa es intentarlo Sí, de aquí le aplaudo Porque la personalidad que ha mostrado Sobre todo intentando una y otra vez irse Es lo que Ultra quiere de él Y lo que todo el mundo quiere de él Cuidado que Las Palmas va a meter Malón directamente arriba Ese esférico del borde del área Lo intenta luchar Marcos Márquez Se lo lleva Oscar Pérez Cuidado a la contra Parece que va a poder seguir Marcos Márquez La falta ahora Del futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas Que va a ver La cartulina amarilla Es Sergio Suárez El que ya está en el terreno de juego Por cierto Todos los goles como bien decía Iván De Pablo Sicilia Por ahora suponen seis puntos Aunque vaya bronca que le va a echar su padre Alexi Hombre, yo creo que Pablo Va a tener que estar viviendo en Tenerife Un tiempito largo Porque como ven ahora en el verano Y el padre Deja el chaval Deja el chaval que ha marcado un golazo Y encima se ha aguantado las ganas Ni lo ha celebrado Eso es increíble Que se ha mostrado como un auténtico profesional Atentos porque hay carga policial En la grada donde se encuentra El frente blanque azul Y es que tras el gol de Pablo Sicilia Estaba cayendo absolutamente de todo Por parte de ambas aficiones Hay que ser sinceros en esta cuestión Y es que han volado botellas Pero cuidado porque hay muchos niños Hay señoras y caballeros mayores En la grada Y está claro que lo que está Siendo una gran fiesta Del fútbol canario Sería una lástima Que en estos últimos minutos Se convirtiese Pues en una auténtica batalla Campal De momento parece Que las botellas Han dejado de llover La policía ha intervenido rápido Parece que vaya a pasar a mayores Y de momento Tranquilidad en la grada Por favor Tranquilidad en la grada Es Sergio el que intentaba Disputar a las palmas Nuestra final ataque hoy Están pidiendo la entrada De Cristo Barrero Cuidado Ese balón en horizontal Para Cristian Fernández Le va a pegar Cristian A portería Fuera El chude del Santanderino Alexis Esa quizá La que debería haber Aprovisado las palmas Sí Ha sido quizá La mejor opción Ha controlado el balón Muy bien con el pecho Ha tirado De volea Y la verdad que El balón Viene a A buena esterraria Raul Navas Así es Porque se ha demorado Algo en el saque Desde la línea de portería Estamos ya en el 44 Ya casi con el tiempo cumplido De momento Vence el club deportivo Tenerife Después del tanto De Pablo Sicilia Cinco minutos de tiempo añadido Pues nos vamos a marchar Hasta el 50 El saque de banda A favorecer a los blanquiazules Cinco minutos Para que la unión deportiva Las palmas Alexis Busque a la desesperada Al tanto del empate Sí Está claro que Bueno hay un margen Importante ahora de tiempo Para que la unión deportiva Pues vaya hacia arriba Intente buscar el empate Pero seguro que el Tenerife Pues intentará defender Esto con Morón Paño Vamos a ver Lo que sucede Y buscar también la contra Por cierto Estoy absolutamente Con Pierluigi Querubino En un partido así No celebrar el gol Hay que tener Una sangre fría Pero vamos De caballo directamente Cuidado atrás Zorras El balón arriba Bien Navas Y cuidado Que decíamos La contra Dani Del club deportivo Tenerife Ha sacado con rapidez Raúl Navas Buscando el segundo El club deportivo Tenerife Ahí Bayose Con una exhalación Se ha metido En el centro De la defensa La unión deportiva De las palmas No ha habido falta Hay falta Finalmente sí Ha provocado la falta El jugador tinerfeño Iván Villanúa Que ha caído derribado Ha sido buena la jugada De Ayose Intentaba meterse Dentro del área Al final ha sido derribado Gallo Moreno Ha decretado la falta Muchísimo nervio En el banquillo Blanquiazul Después del tanto De palo Sicilia Que es todo Un caballero del fútbol Muchas veces Tani Que las cartulinas Son por peligrosidad Esta aunque Ayose No estaba para el gol Sí que hubiera dejado Sin la falta Absolutamente solo A los compañeros Mira Nino Mira Nino Loco por pegarle Eso iba a decir Nino está desesperado Por buscar al menos Su ocasión Le va a pegar Con todo el almeriense En la pelota Al lado de ella Está Ayose Ahí está El balón para Nino El disparo de Nino Como la ha sacado Salga María Que parada Del guardameta De la Unión Deportiva Las Palmas Ahí estaba Al segundo tanto Alexis Santa María Que debutó ante el Celta Hace seis jornadas En febrero Con un parado Con un penalti Está haciendo A pesar de La derrota de su equipo Yo creo que un buen partido De Santa María Sí, la verdad Que nos ha hecho Una parada De muchísimo mérito Aquí la estamos viendo Después de haber picado El balón para la audiencia Le ha mostrado Unos reflejos increíbles Y la verdad Que desde que se ha hecho Con el puesto Está dando muestras De lo gran portero que es Bueno pues La jugada Sigue siendo Blanque azul Tocó en corto Ayose Paranino Otra vez El jugador Ahora buscando La combinación Con Arroba Rena En el área De la Unión Deportiva Las Palmas Ha recuperado El guardameta Del conjunto amarillo Marcos Márquez Escuchando Cuatro, bueno Cuidado Marcos Márquez Toca la pelota Había tres jugadores De Las Palmas Pero lo sacó Perfectamente El Club Deportivo Tenerife Otra vez Tras zorras El balón Trabajo Trabajo Navas También ha hecho Menos una Que tuvo al principio Más o menos Ofrecido seguridad Después en la salida Más o menos Ha hecho buen partido Sí, sobre todo Ha estado muy atento Al juego Cualquier balón largo Ha enseguida Ha estado ahí En línea Para salir Y controlar El balón Y no hubiese peligro Ese balón dividido Que se va a quedar Dario Oscar Pérez Aunque mete patadón Arriba Allá va Roberto Santa María La presión Del Vasco Arraba Arena No tiene ningún problema Para sacarla Santa María Con Cristian Fernández Este sí algo más Hay falta Son cuarenta y nueve y medio Las Palmas O mete el balón arriba Vamos a ir En su campo Minuto ya Último minuto Del partido Último medio Minuto ya va Cristian Fernández Esta es la última Apoya el público Marcos Márquez El Tenerife defiende Colgó un muro Y cuidado a la contra No porque se le va a quedar Nuevamente El conjunto amarillo En la mano derecha Demasiado largo Ese balón Después en el control Se va a acabar el partido Daniel Álvarez El último En tocar Con jugador De la Unión Deportiva Las Palmas Recupera la posición El club deportivo Tenerife En un partido Que ha ido creciendo En intensidad Y que sobre todo En los últimos minutos Ha dejado Pier a Alexis Prácticamente de todo Sí Bueno Las Palmas dentro Pero por encima De que sea un gran derbi O bueno Que todos quisieran ganarlo Las Palmas queda ahí Bueno Sin sumar en esta jornada Aunque la derrota La la ve Seguramente Bueno También venga bien Y el Tenerife Y el Tenerife Con esta victoria Si la consigue Pues da un paso Muy importante Para buscar la acción Se lanza totalmente Para arriba El club deportivo Tenerife Ahí está Trasorra Buscando a Adrián Colunca Sin problemas El Tenerife Que saca la pelota Se va a acabar el partido De un momento a otro Se va a acabar El colegiado Que está mirando Su reloj Estrasorra Dentro Adián Acaba de parar Navas en el empate Cristian Fernández Marcos Martí Gol 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 De la Palma Finero empate A la pelota Siga perdón Para el perro Maravilloso Gol 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 De la Palma La peleó Cristian Fernández La mejor Viva Y Marco Marquez Acaba de meter el alma En la portería Del Tenerife Uno a uno Empató el goleador Amarillo Ahí está El canto De la Unión Deportiva Las Palmas El extremismo El tiempo cumplido El empate El punto Que ha conseguido En el concurso De Juan Manuel Rodríguez Alexis Pier Menudo final De encuentro Hemos tenido Bueno Al final El Tenerife Ha tenido ese pequeño error Y ha encajado el empate Ya en el tiempo cumplido Bueno Esto es un derbi Consigue adelantarse Ahora consigue empatar Marcos Marquez Solo ahí En el segundo palo Por un lado Alexis se alegra Porque se libra del baile Y bueno Es un empate Si no ha podido ser Yo no creo que haya sido Un error del Tenerife Sin un acierto En la Unión Deportiva El portero había salido Siguió con insistencia En luchar Por no perder el partido Delante Sensaciones del partido ¿Cómo vamos a ir después de que nos metan En el último minuto jodido? Porque tuvimos el partido totalmente controlado Y es una pena no habernos llevado los tres puntos aquí Porque ya el partido era nuestro Las palabras de Pablo Sicilia Rodrigo Tenemos protagonista Vamos a intentar hablar con Marcos Marquez Que está rodeado por una auténtica nube de periodistas El autor del gol del empate Pero que ha sido celebrado por Marcos Marquez Como si fuese una auténtica Pero le escuchamos No nos ha apoyado No podemos fallarle Y bueno Hemos jugado peor mejor Pero el alma lo hemos puesto Y esperemos que lo hayan disfrutado Las palabras de Marcos Marquez Cristian Palabras de Ayose Cristian Perdona Iván Porque estamos con Cristian Fernández Bueno Vaya pedazo de partido Y sobre todo vaya pedazo de final de partido Para la Unión Deportiva Las Palmas No nos merecíamos en ningún caso El desenlace que estaba teniendo el partido Ellos se han encontrado con un córner Han tenido fortuna He hecho una parábola Que han dibujado la escuadra No hemos podido hacer nada Pero el ímpetu Las ganas Y la afición que tenemos 29.000 almas Nos ha llevado adelante Cristian Empate Pero que sea victoria casi ¿No? Por cómo se ha producido Sí Hemos sufrido mucho Hemos tenido que variar mucho el sistema La verdad es que ellos han tenido el control En la segunda parte Pero en ningún momento Le hemos perdido la cara al partido Y al final hemos tenido la recompensa Que merecíamos yo creo Gracias Cristian Bueno pues las palabras de los protagonistas Ahí en el césped del Estadio de Gran Canaria Por parte de la Unión Deportiva Las Palmas Por parte también del Club Deportivo Tenerife Vemos a los jugadores de los dos equipos Agradeciendo el apoyo de la afición Yo creo Pierre Alexis Lo más importante La fiesta vivida esta tarde En el Estadio de Gran Canaria Pocos imaginábamos que en el cuarto En el último cuarto de hora Se condensase Tal cantidad de acontecimientos Bueno pues así es Ha sucedido Y así es un viernes Se celebra como lógicamente Lo que tiene la victoria Sí y el Tenerife también Yo me he quedado con la imagen De los jugadores del Tenerife Saludando a su afición Dándole las camisetas Al final ha sido una fiesta Bueno a todos A los de Las Palmas Les hubiese gustado que ganara Las Palmas A los de Tenerife Que ganara Tenerife No ha podido ser Se ha visto Aunque no haya sido un fútbol bonito He visto un gran espectáculo Atención Sobre todo a la gente Vamos a ver Porque estamos con Ayose Menuda cara se te ha quedado Sí la verdad que sí Nos habíamos hecho lo peor Que era ponernos por delante Y mira en el minuto Que nos empata Otra vez que esto Se nos resiste la victoria Fuera de casa Y ahora que se le pasa Uno por la cabeza Usted como jugador Del Club Deportivo Tenerife Pues bueno Mira la cara que se nos queda No la cara de tonto Te digo Hicimos lo peor Ellos con inferioridad numérica El partido controlado Y mínimo despiste el Tenerife Nos los castigan muy duro Las palabras de Ayose Que se va con cara de pocos amigos Vamos a ver si podemos Entrevistar también A Manolo Martínez Manolo Cara de pocos amigos Se te ve No por menos Es que de cinco minutos Ni le voy a pasar Aquí no tan ganas Cualquier cosa Pero bueno Me ha hecho un gran partido Lo hemos demostrado Somos un gran equipo Las palabras de Manolo Martínez Que también se va muy enfadado Fue ese último resultado Toño sentado En el vestuario Del Club Deportivo Tenerife En el banquillo Perdón Aturdido Por ese último empate Del conjunto amarillo Y mírenlo Cómo lo celebra La afición de la Unión Deportiva Las Palmas Y el conjunto de Granja Efectivamente Además Vemos a Rodrigo Perdona Con Marcos Márquez Con el goleador del partido Rodri Estaba diciendo Que ahora tenemos Un poquito más de tranquilidad Para charlar contigo Marcos Antes estaba rodeado Con toda la buena pieza De periodistas ¿Cómo ha sido ¿Cómo ha sido ese último gol ¿Te lo creías Cuando lo marcabas o no? Bueno La verdad que Todo el mérito Pienso que estaba en el pase Creo que ha sido Cristian Que ha metido un par de Segundo palo Ellos no se lo esperaban Y bueno Gracias a Dios Pues mira La vi venir Y la ataqué Y Ya sirvió para conseguir Un empate Pienso que valioso ¿No? Lo ha pasado bastante Para la Unión Deportiva Las Palmas Sobre todo en esta segunda parte Después de la expulsión De Samuel ¿No? Sí Aguar con uno menos Pues quizás Hemos tenido que hacernos fuerte En defensa Montar dos líneas Sólidas Y Bueno Intentar poder Pelear todos los balones No dejar espacio Y bueno Pienso que Al final Pues merecedores ¿No? Es una pena Que nos quedáramos Con uno menos Pero Pero bueno Pienso que el equipo Ha sacado el alma La ha puesto en el campo Y al final Lo que nos ha hecho Conseguir es el empate Marcos Por lo menos Estas 30.000 personas Que se han dado cita hoy Para animarle Pues se van contentas A su casa No por la victoria Pero sí por el empate Que la verdad es que Sabe como si se hubiesen Conseguido los tres puntos Sí Y después Como se había dado el partido Más todavía ¿No? Aparte de Ponernos en contra Del marcador En el minuto que era El equipo Ha sacado Toda la casta Y bueno No puede ser de otra manera ¿No? Y más Viendo Como nos han apoyado Como nos ha arropado Nuestra gente Pagando su entrada Y al final Pues mira Esperemos que se hayan sentido Orgullosos de su equipo Que seguro que sí Y que sobre todo Pues bueno Se puede jugar mejor o peor Pero Poniendo el alma Es difícil que le gane Cualquier equipo Marcos Muchas gracias Y a disfrutar Muchas gracias Las palabras de Marcos Márquez Sin duda Uno de los grandes Protagonistas En el partido de hoy Con ese gol Que le ha dado el empate En extreme A la Unión Deportiva Las Palmas Fantástico el trabajo De nuestros compañeros Rodrigo Pérez Caneo En el césped del Estadio Gran Canaria Para irnos despidiendo Desde la camina De retransmisiones De la nuestra Un empate Yo creo que me quedo De un día magnífico Un día en el que ha habido Unos coloridos espectacular en la grada Los jugadores Ha sido un auténtico placer Disfrutar de esta fiesta Del fútbol Con el mejor fútbol En la televisión canaria Destacab de la Hacia ¡Será! ¡Aunión! 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 CC por Antarctica Films Argentina